Martín Fierro para todos, para todos los que sean del grupo. Y el ganador es... Labor Periodística Femenina, Florencia Echeves, oficina 13. Rubro Servicio Informativo, Mitre Informa Primero. Programa Periodístico de Radio Producción 2010. Y el ganador es... ¡Hola Chiche! ¡Hola Chiche! En rubro Labor Periodística Masculina, el señor Mario Marquich. Telenote, el 13. Premiada a los noticieros. Y el ganador es... Telenote, el 13. Muy buena cosecha de premios para el canal. ¿Vas así hoy a intruso? Sí, sí, sí. Impecable, ¿eh? Además vengo de casi de gala por los premios Clarín de ayer, así que... ¿Cómo? Martín Fierro, perdón. ¿Cómo premios Clarín? Martín Fierro fue en un lugar. No, Martín Fierro fue en un lugar. No sabía, disculpe. No, no, no. ¿Va a ser Martín Fierro? Un boludo miré toda la transmisión y digo... Claro. Me parecía que no... Daba una estatua y digo, boludo, pero era un 13. ¿No era un premio Clarín? No, no, no. Martín Fierro fue en un lugar. No, boludo, le pido disculpas a toda la gente. Hacía nueve años que Telenotche no ganaba. Nueve. Y ganó en el año más político. Telenotche y Radio Mitre. No es casual. Raro, ¿no? Para, para, para. Antes de que George empiece a cuestionar la intachable transparencia de los Oscars argentinos, hay que decirlo. Una persona que la pasó bien, ganó un premio y ni siquiera trabaja en Canal 13. Ojalá que este Martín me dure mucho más que el otro. ¡Oiga! Los Martín Fierro pasaron una vez más como la fiesta de Clarín, indudablemente. En eso la convirtió la gente de Updrag. Y para Clarín le vino muy bien porque la propia fiesta, en serio, no la puede hacer. No este año, por lo menos. Vamos a ver si el próximo mejora la imagen. La gente, estoy seguro que estaba un poco incómoda de participar porque en este momento es un, todo un tema, pertenecerle, aunque sea por ese ratito, al Grupo Clarín. Todo el mundo sabe que ahí hay cosas muy indecentes. No arrastremos a la familia por el fango, muchachos. Lo que pasó es que los pibes del 13 y Radio Mitre se levantaron imantadísimos y no pararon de atraer fierros. ¡Es magnetismo puro! Pero claro, han de explicarles eso a los malpensados de Zucca, Matías, Martín y Moria. Un discurso intenso, fuerte, de Majul. ¿Qué pasó? Nos faltó, nos faltó el discurso de Majul. No, pero hoy ganó Telenoche, Radio Mitre, Informativo, Chichejero. Hoy ganó todo. Y dirigió Lustó, ¿no? Sí, parece que dirigió Lustó. Se comió un par de penales. La gente de Clarín, TEN, el 13, parece que arrasaron, ¿no? Bueno, siempre pasan esas cosas, pero además siempre pasan. Que el canal que transmite, no sé qué pasa, es como que se queda con los premios. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero lo más preocupante aún estaba por llegar. Les adelantamos una puntita. ¡Breal renunció a América por los Martín Fierro! Tranquilos, ya vamos a explorar esa cuestión. Pero antes, escuchen lo que decía hoy en el desayuno. Lo que yo digo es un premio político, absolutamente. Lo compró a un precio enorme, que no lo vale el Martín Fierro. Hizo el premio Clarín solamente para salir a competir al Martín Fierro porque decían que era una mierda. Un año sueno dejó ir a las estrellas. Y ahora resulta que es el mejor premio. Me parece que la gente de Aptra, y no quiero caer, no quiero hablar bien para ser demasiado educado. Me parece que no es transparente las cosas, de la manera que entrega el premio. Ayer la verdad que la pasamos realmente muy bien con todos mis compañeros del noticiero de Telefe. Lamentablemente perdimos todo. Canal 3 se llevó todos los premios. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Hay que ser... hay que repartir. Hay que repartir. Sí. El premio Clarín... No, no era Clarín, era el Aptra, era el Martín Fierro. ¡Cómo se vino la mano! Y esperen a escuchar lo que dijo Víctor Hugo acerca de toda esta caterva de premios. Quiero decir que hay dos premios que son altamente repugnantes en los Martín Fierro. Y son los premios dados al informativo de Radio Mitre y a Tele Noche. ¿Por qué? Porque premian al informativo que no puede hablar de la mitad de lo que pasa en el país, por lo menos. Un informativo que no puede hablar del ADN de los hijos de Ernestina Herrera. Que no puede hablar de papel prensa. Que no puede hablar de la estafa de Clarín a los jubilados. Que no puede hablar prácticamente de nada que involucre al grupo. El otro día se cumplieron 10 años del inicio de la causa de los hijos de Ernestina Herrera. Del ADN. No pudieron transmitir, no pudieron poner una cámara. No pudieron decir una palabra. De un hecho que hace a la vida y a la historia de la República Argentina. Esa radio y ese canal de televisión, por más que sean del 13, tendrían que haber tenido un poco de pudor. No pueden ganar el premio al Mejor Periodismo. No hay manera de dárselo. No sé quién habrá sido el pobre individuo que tuvo que ir con ese Martín Fierro en sus manos a dárselo a alguien que ponía cara feliz sabiendo que ese es un premio bastardo. Y bueno, era una fiesta. Tampoco había que hablar de todo. Además, seguro que algún desubicado debe haber sacado el tema en algún momento. Ah, ¿qué haces, Uca? Esta semana se cumplió en 10 años de que se inició la causa de las abuelas de Plaza de Mayo respecto de la identidad de los hijos de Ernestina de Noble. Quería saber cuál era tu opinión al respecto. Yo creo que se tiene que saber la verdad, como cualquier hijo de vecino, fundamentalmente, porque me parece que no es la causa noble, es la causa de los nietos desaparecidos durante la dictadura. Lo importante es prestarse a que se haga todo tipo de pruebas para que se aleje todo tipo de sospechas. Hay mucha presión por parte de la justicia, que la niña es un medio muy poderoso. Esta semana se cumplieron 10 años de la causa de las abuelas que, bueno, que persiguen saber la identidad de los hijos de Ernestina de Ed Noble. Quería saber cuál era tu opinión al respecto. No, me parece que tendría que haberse resuelto hace muchísimo tiempo. Hay muchísimos casos todavía por encontrar y es algo que se tiene que resolver inmediatamente. ¿Por qué 10 años? Por negligencia. Respecto de la identidad de los hijos de Ernestina de Noble, ¿qué opinión dieran al respecto? Saber la verdad. Por esos pibes, por si hay padres, saber la verdad. Creo que lo que cualquier ciudadano o argentino decente, de buena fe, quiere saber es la verdad. Este premio es para los científicos argentinos, para la ciencia argentina. Esto ha empezado primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Kirchner, quienes han invitado a la ciencia a la mesa. Y esto no es un tema menor, porque Kirchner ya no está y Cristina se va a ir algún día. Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en la Argentina. Hay un científico argentino que la semana pasada fue incorporado al equivalente de lo que es el Barcelona y le dieron el premio al mejor jugador. Fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el doctor Alberto Kornblitz. Algún día, Alberto es como el Messi de la ciencia argentina. Es el sexto nominado y es un orgullo para los argentinos. Y la segunda persona a la que le quiero dedicar el premio es a Víctor Hugo Morales. Porque en este país se están produciendo muchos cambios. Y la defensa que ha hecho Víctor Hugo de los cambios estructurales de este país es sencillamente extraordinaria. Gracias, buenas noches. Che, hablando de saber la verdad, todavía sigo perplejo por el cambio de opinión de la señora Legrán con respecto a esta causa. Che, suca, hacete otro tachangó con la señora a ver qué dice. Dijo algo respecto de los hijos de Ernestina de Noble. ¿Qué? ¿Se acuerda que me dijo? Ah, sí, sí, era usted, sí, sí. Era yo. ¿Sí, entonces? No, que nos dio la sensación que usted se había quedado hasta cansada. Sí, casi. Es tarde. No, que nos había quedado la sensación de que usted tenía como ganas de hablar. Que era como algo nuevo. No, no, yo dije que actué en la justicia. Yo puedo dar mi opinión, me parece. Lo justo es que se investigue exactamente qué es lo que ha pasado, quiénes son los padres y demás. ¿Hay un cambio de mirada en este tema respecto a este tema? No, siempre pensé así. ¿Siempre pensó así? Nunca me lo consultaron, primera vez. No, porque hubo un diálogo entre usted y Guillermo Patricio Kelly, salió el tape el otro día, hace un tiempo, donde usted decía otra cosa. ¿Cómo es posible que tenga dos nacimientos, una misma criatura, en dos países diferentes? Acabo de hacer la denuncia. Quiero decir una cosa, ni se trate o no de la señora de Noble, es una persona respetable, con dos hijos adoptivos. Usted se está metiendo en la vida privada de la gente, es una cosa muy delicada. ¿A usted gustaría que se metiera con su vida privada? Me quisieron asesinar a mi hijo Alejandro, a mis tres nietos, pero yo no era la de Noble, entonces todo el mundo callado la voz. Esta es una realidad, está todo en la justicia esto. El daño está hecho a las madres. El daño está hecho. El daño está hecho a las madres. Bueno, cambiemos de tema. No me acuerdo, querida, han pasado muchos años. Los seres humanos cambiamos. Gracias, Mirta. Es para bien, otra vez es para mal, espero que esta vez sea para bien. Se cumplió en 10 años del inicio de la causa de abuelas sobre la identidad de los hijos de Ernestina de Noble. Y Mirta dijo que esperaba que la justicia finalmente se expida sobre el tema. ¿Te sorprende esta mirada de Mirta sobre el tema? Eh, no, pero me parece que da, me sorprende que haya dado la respuesta como es, políticamente correcta. Como, me parece que no le cabía otra, es muy inteligente la señora. ¿Y vos, Moria, en lo personal? Yo, todo lo que sea, es justicia, soy paladín de la justicia, bienvenido sea. ¡Qué buenas declaraciones! Es una pena que ninguna haya llegado al escenario. El otro día, se cumplieron 10 años del inicio de la causa de los hijos de Ernestina Herrera, del ADN. No pudieron transmitir, no pudieron poner una cámara. Pará, Víctor Hugo, nada más lejano a querer contradecirte. Pero, ¿cómo que no se dijo nada? ¿No escuchaste la parte en la que hablaron del tema del ADN? Carlos Balá ya es parte del ADN de todos los argentinos. Y ahora sí, acá está la bomba de las que les hablé hace un ratito. ¿Qué onda, Real? Hiciste las valijas y te fuiste sin desear. ¡Buenaventura! Una bomba. Si yo les digo, Jorge Real, enseguida en qué canal pensamos. América TV. Bueno, una noticia que está relacionada con la renuncia, podemos decir, dicen en todos los sitios de Internet y en todos los portales que es definitiva, que Jorge Real presentó su renuncia a intrusos. La verdad, lo que se comenta es que 10 minutos antes de que comenzara el programa, Jorge Real recibió un mensaje de texto en el que le decían, no podés mencionar los Martín Fierro. Gracias una vez más por habernos acompañado, ¿eh? Nos despedimos hasta mañana. Chau. Todavía estoy mareado y confundido. ¿Real se fue en serio? ¿No lo dejaban hablar de los Martín Fierro? ¡Qué duro! Lo que más me duele de la libertad de expresión es que para terminar no me va a quedar otra que pasar las duras acusaciones que hizo Capuzotto a este programa. Hablar con Duro de Omar porque es un programa maoísta y no hay campesinado en la Argentina, por lo tanto el maoísmo quedó absolutamente relegado de una construcción política. ¡Durísimo!